El subsistema de enfermedades Hola, buen día. El subsistema de enfermedades. El conjunto de organismos que constituyen el sistema de los parásitos en un agroecosistema se puede dividir a su vez en dos grandes grupos. Aquellos que parasitan plantas, plantas útiles y malas hierbas y aquellos que parasitan animales, insectos y nemátodos principalmente. En este capítulo se acentúa la relación parásito-planta útil y más específicamente la relación patógeno-hospedante. Esta relación es importante porque frecuentemente deriva en una enfermedad de las plantas útiles. Tal como puede observarse en esta figura, una enfermedad no es sino la expresión final de un fenómeno bastante complejo que involucra a lo menos tres entidades y a veces una cuarta. En esta figura, el vector o diseminador se encierra en un círculo, pues no siempre está presente. El ambiente influye sobre el patógeno, sobre el hospedante y sobre el vector. Sobre el ambiente y más específicamente sobre el microambiente, influye directamente solo el hospedante. El patógeno afecta directamente al vector y al hospedante y es afectado también por ellos. El hospedante afecta y es afectado por el vector y el patógeno. Por último, el vector afecta y es afectado por el hospedante y el patógeno. Dentro del agroecosistema, las enfermedades son importantes porque sus agentes causantes pueden diseminarse entre los individuos que integran el sistema de cultivos. Para el hombre que maneja el agroecosistema, las enfermedades son importantes porque disminuyen la capacidad de los cultivos para usar los recursos ambientales y transformarlos a través de su crecimiento en productos que puedan satisfacer sus necesidades. Además, las enfermedades son importantes porque pueden expresarse en el periodo de post cosecha, es decir, en el almacenaje y o en el proceso de distribución. Este efecto es importante para el hombre porque disminuye la cantidad y la calidad del producto disponible ya para su consumo, el consumo animal o el material de propagación para obtener una nueva cosecha del mismo cultivo. En la figura, se trata de representar en general el efecto de las enfermedades. Si la magnitud de R es considerable, el patógeno P está causando una enfermedad, pues disminuye la capacidad de la planta de usar totalmente R, ya que R es la suma de R2 más R3. En esta situación de campo, si la magnitud de R2 no es considerable o la precisión de nuestros instrumentos impide cuantificarla, se habla de una relación no parasitaria entre un microorganismo y una planta. Siguiendo con la competencia por recursos entre la planta y el patógeno, PA, que puede expresarse como R mayúscula igual a R2 más R3, ocurre a nivel de campo, pero la relación RP igual a RP2 más RP3 en manipulación de post cosecha y la relación RH igual a RH2 más RH3 en el almacenaje y distribución posterior del producto. Por simplicidad, pues son fenómenos diferentes. Estructura. Como cualquier sistema, el sistema que provoca las enfermedades en un agroecosistema tiene características de estructura que están asociadas a las características estructurales de los componentes individuales y el arreglo espacial y cronológico de los componentes. Los componentes. Los microorganismos capaces de provocar enfermedades pueden agruparse en hongos, bacterias, nematodos, virus y un conjunto de organismos tales como los microplasmas, espiroplasmas y riquecias, que en el momento se pueden aproximar taxonómicamente más a las bacterias que a otros organismos. Los fitopatógenos agrupados como hongos se encuentran en las clases ficomisetes, ascomisetes, basidiomisetes y hongos imperfectos. En las bacterias, los fitopatógenos más importantes se encuentran en los géneros pseudomonas, xantomonas, erguinia, corinebacterium, agrobacterium y streptomyces. Entre los nematodos fitopatógenos, los más importantes están agrupados en los órdenes tilénquida y doriláemida. Los virus y los fitoplasmas, espiroplasmas y riquecias se agrupan en general de acuerdo con algunos carácteres morfológicos, su composición química, reacciones serológicas y reacciones de sus hospedantes. ¡Gracias!